Y con la humildad de siempre Muchos me preguntan por qué no me caso Muchos me preguntan por qué no me caso Si yo no me caso es porque no quiero Si yo no me caso es porque no quiero Y así solterito me gozo la vida Y así solterito me gozo la vida Si voy a las fiestas voy de amanecida Si voy a las fiestas voy de amanecida Dicen que al casado mucho lo controla Dicen que al casado mucho lo controla La hora es la salida, la hora es la llegada La hora es la salida, la hora es la llegada Por casualidades uno llega tarde Por casualidades uno llega tarde Ay la mujercita, te espera enojada Ay la mujercita, te espera enojada Y nos vamos a ventanines, José Sabogal A sacar tu parejita Eligio Fernández y Mel Bajara A gozar de la vida mis paisitas Y en el centro poblado de Chuco Para María Cotrina Garrido Vivir solterito todo es un vacilo Vivir solterito todo es un vacilo Conquistando amores solo por diversión Conquistando amores solo por diversión Conquistas solteras también divorciadas Conquistas solteras también divorciadas No tengo problemas con mujeres casadas No tengo problemas con mujeres casadas Vivo solterito no quiero ser casadas Vivo solterito no quiero ser casadas No tengo problemas ni soy un saco largo Vivo solterito no quiero ser casadas No tengo problemas ni soy un saco largo Vivo solterito no quiero ser casadas Vivo solterito no quiero ser casadas No tengo problemas ni soy un saco largo Vivo solterito no quiero ser casadas No tengo problemas ni soy un saco largo Para Freddy Paredes, Norben Y Edgar Wingo Por Guadalupe Salud, salud Mil Marabando Vázquez En Pauca, Mayo y Chocán Una vueltecita más